hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver sucesiones en primer lugar bueno vamos a distinguir una asociación geométrica de otra aritmética en una asociación geométrica si yo tomo el elemento siguiente y lo divido por el anterior me tiene que dar lo mismo que si tomo otro elemento siguiente y lo divido por el anterior y otro siguiente y lo divido por el anterior si vos es menos 30 dividido 90 te va a dar menos un tercio si haces 10 dividido menos 30 también te va a dar menos un tercio y si haces 10 tercios dividido 10 también te va a dar menos un tercio acá está en presencia de una sucesión geométrica que tiene razón menos un tercio la razón es menos un tercio quiere decir que vos a este término lo multiplicas por menos un tercio y te da este término si a este término lo multiplicas por menos un tercio te da este bueno y así es la lógica de la sucesión geométrica que tiene por término general el primer término por la razón elevado a la n menos uno entonces en el caso nuestro en esta sucesión geométrica el primer término es 90 la razón es menos un tercio y la vamos a elevar a la n menos uno y ahí hemos obtenido la fórmula general para sacar el término término que yo quiera el quinto el séptimo el ciento siete cualquiera el que vos quieras acá pones 10 y 10 y te va a dar el décimo término sea 90 el décimo término no sería 90 por un tercio a la diez menos uno por un tercio a la nueve bueno vamos a una asociación aritmética la asociación aritmética tiene un primer término si se le sumó una diferencia de ese segundo a ese se le sumó una diferencia de ese tercero a ese se le suma la diferencia de ese cuarto quiere decir que la resta entre dos consecutivos te va a dar la diferencia bueno en el caso nuestro la diferencia ya si yo agarro tomo aparte para que vamos a agarrar la calculadora hago 15,8 15,8 y le resto 17,4 y ahí tengo la diferencia menos 1,6 bueno si restas claro este con este también te va a dar menos 1,6 si restas este con este también te va a dar menos 1,6 lo voy a revisar por las dudas voy a hacer 12,6 restado 14,2 y esto me da menos 1,6 bueno esa es la diferencia ves que entonces a nuestro primer término le sumamos menos 1,6 nos da este a este le sumo menos 1,6 me da este a este le sumo menos 1,6 me da este como buena sucesión aritmética el término general va a ser el primer término más n menos 1 n es la cantidad de términos no por la diferencia bueno entonces en el caso nuestro nuestra sucesión es primer término 17,4 más n menos 1 por la diferencia que es menos 1,6 y ahí quedó cerrada la fórmula general de esta sucesión aritmética bueno gente linda listado de reproducción sucesiones vas a encontrar un montón de ejemplos nos vemos en el próximo video chau chau